Bueno, así estamos, en nuestro país y en nuestra ciudad. Vamos a hablar un poco de la ciudad y aprovechando la situación también irregular que se está generando con los vendedores ambulantes. Todo un tema que afecta y mucho a lo que es la convivencia, a lo que es el derecho al trabajo, como recién lo veníamos hablando acá con mi compañero, con Alejandro. Está junto a nosotros el ministro de Modernización. Tiene tu área muy importante en el ámbito de la ciudad, Andy Fraire. Andy, bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? No es tu área específica, la de los manteros, pero me parece que como funcionario del gobierno de la ciudad, ante una situación como esta, nos gustaría saber cuál es la política, cómo se debe desarrollar, porque se contraponen intereses. Por un lado, lo que es el comercio desleal de los manteros, pero por otro lado, gente que tiene que trabajar. Por supuesto. Bueno, sí es mi área la Secretaría de Trabajo y lo que es el desarrollo emprendedor. Y justamente lo que estamos trabajando desde el ministerio es generarle condiciones y darle herramientas a los emprendedores para que puedan emprender mejor. Cuando vos generás situaciones desiguales, lo que generás es una desventaja a favor del que está haciendo las cosas bien. El comerciante que tiene su local, que paga sus impuestos, que opera dentro de la ley, haciendo todo como corresponde. Bueno, lo que tenemos que asegurarnos desde la Secretaría de Trabajo es que les damos condiciones laborales justas para todos y que sea la misma vara la que mida todo el mundo. Entonces, bueno, el tema de los manteros es un desafío que hay que resolver, que tiene que ver con la seguridad, pero que tiene también que ver con el mundo emprendedor y con el mundo del trabajo. Sí, seguro. Y también el hecho de que no se cae solo y se pone una manta. En general, es una organización. Y generalmente, tampoco aparecen esas caras cuando vemos esta situación de atropello frente a los que quieren vender. No, por supuesto. Ellos son, de alguna manera, un vehículo, un objeto de explotación por parte de gente que está detrás, que son los que hacen el verdadero negocio, con lo cual el desafío también es darle oportunidades laborales y que poder convertirlos en emprendedores, a esa gente en emprendedores de verdad, que hagan bien su trabajo. Estamos trabajando mucho en las zonas desfavorecidas, en favorecer a los emprendedores, justamente porque creemos eso, que en el fondo tener tu propio talento y poder desarrollarlo es la mejor manera de salir adelante. ¿Y cómo se separa, no? ¿Con quién se sienta negociar uno? ¿Con quienes representan a los manteros o con el mantero que es el trabajador genuino que está buscando una fuente de trabajo? Mirá, no soy un experto del tema en particular. Lo que yo entiendo es que, por un lado, lo que se asegura es la liberación del espacio público, por un lado, por una cuestión de respeto al vecino, al ciudadano, y en paralelo, se trabaja con las organizaciones que están detrás de esto para tratar de articularlos de una manera que sea justa, que genere igualdad de oportunidades y que permita hacer las cosas dentro del marco de la ley. Ministro de Modernización, Innovación y Tecnología, Ministro del Futuro, del presente, que van a quedar cosas para el futuro, porque de eso se trata. Se trata del futuro, pero se trata del futuro no solo de la tecnología. Mira, hace poco hicimos una encuesta donde le preguntamos a los porteños qué interpretaban ellos por modernización e innovación. Y nos sorprendió que solo el 14, 15% de la gente hablaba de proyectos tecnológicos, de una aplicación o de alguna cosa específica. La mayoría de la gente habla de la simple modernización del estado de las cosas cotidianas. Que funcione. Que funcione. Por ejemplo, el proyecto Ecoparque es un ejemplo de eso, donde vos decís, bueno, no es necesariamente el uso de la tecnología, es modernizar un predio que se quedó en el siglo XIX y llevarlo al siglo XXI. ¿Cómo está eso, Andy? ¿Por qué hubo voces también pidiendo que los animales se lleven a lugares propicios? Hay de todo siempre, por supuesto, en cuanto a la expresión de distintos grupos, ¿no? ¿En qué está? Ahí está. Mira, se aprobó una ley que es histórica para la Argentina, pero también para el mundo, que es esta ley que define los límites a lo que el antiguo zoológico y futuro Ecoparque puede ser y no puede ser. Se definió que los animales no pueden ser vendidos, solo pueden ser trasladados a lugares que garanticen el bienestar animal. Se definió que no pueden ingresar nuevos animales al antiguo zoológico para reproducción, ni pueden entrar, salvo que sea para ser rehabilitados y retransferidos y derivados a un estado de mejor bienestar. Se definió un límite a la venta, no se pueden vender alimentos a los visitantes, todos los ingresos de los visitantes van a una cuenta recaudadora para mejorar la calidad de vida de los animales. O sea, se definieron un montón de cosas que apuntan a la prioridad número uno, que es el bienestar animal, mientras hacemos esta transformación que va a tomar tiempo. Pensá que hay 1.600 animales en el antiguo zoológico, se derivaron ya casi 400, y es un proceso lento que va a tomar tiempo, y a medida que vayamos haciendo esa derivación y trabajando en todos los programas de conservación que se van a mantener, iremos reemplazando un poco esta idea del animal como entretenedor de la familia, a pasar a ser la familia la que está al servicio del cuidado animal. Ese es un poco el cambio de paradigma que queremos generar. Hay diferentes aplicaciones que se han puesto al servicio de los vecinos. Quizás la más llamativa es la que daría la sensación que compite con Uber, ¿no? En materia tecnológica, que es, bueno, si les taxi, ¿no? Ovea Taxi. Pero hay otras aplicaciones. ¿Cómo están funcionando? ¿Cómo las toman los vecinos? ¿Las adoptan? ¿Las bajan? Bueno, algunas las adoptan inmediatamente. ¿Cómo llego? Es la aplicación por excelencia del gobierno de la ciudad. 1.8 millones de personas se bajaron a esta aplicación. ¿Qué es lo que te permite saber cómo voy de un lugar al otro? Mezclando transporte, que puede ser mi vehículo, pero también colectivo, subte, o sea, todas las alternativas de transporte público y poder hacer combinación de transporte público de un medio como puede ser el Metrobús a un subte. Y, bueno, tuvo gran éxito, pero las aplicaciones son un eje estratégico del jefe de gobierno en términos de usar la modernización para simplificarle la vida a la gente, para que tengan más tiempo disponible, para que puedan usar ese tiempo para disfrutar, para estar con su familia, para trabajar más, para lo que quieran. Cuando uno tiene información, en vez de tener que ir al colectivero a preguntarle dónde me tomo el 15 que va para Plaza Italia, directamente desde tu aplicación lo podés hacer. ¿El VEA Taxi ya está funcionando? El VEA Taxi es otra solución que generamos desde el gobierno de la ciudad, en este caso con el secretario de Transporte, Juan José Méndez, que apunta a mejorar el transporte de pasajeros privados, de lo que es un transporte individual de pasajeros. Esto fue como respuesta a todo esto que surgió de Uber, que de alguna manera es similar al concepto de los manteros, es cómo generamos condiciones iguales de competencia entre los distintos jugadores del mercado. Lo que hicimos fue lanzar la aplicación para taxistas, que se la pueden bajar de VEA Taxi Conductores, donde lo que estamos buscando es que primero sean los taxistas los que se den de alta en la aplicación. ¿Y cómo bien? Venimos muy bien. De hecho, nos habíamos propuesto llegar a 2.000 taxistas con la aplicación instalada para mediados de febrero. Ya hay 1.850 taxistas que se bajaron la aplicación. La idea es que cuando lleguemos a 2.000 se lanza la aplicación para pasajeros. ¿Qué quiere decir esto? Que los pasajeros van a poder bajarse la aplicación y empezar a pedir un taxi. A través. Hoy no lo hacemos todavía porque si no tenés una base instalada de taxistas, vas a esperar mucho por tu taxi. Entonces, vas a decir, este servicio no funciona. Entonces, cuando lleguemos a 2.000, probablemente de acá a un mes llegaremos a 3.000, ahí lanzamos la aplicación para pasajeros. ¿Se van a tener que traer tarjeta de débito o de crédito para este tipo de pagos? Bueno, una de las grandes transformaciones que esta aplicación va a generar es que vas a poder pagar con tarjeta de crédito o en efectivo. Y eso lo va a decidir el pasajero. Pero esto lo que hace es que todo taxi va a tener que aceptar tarjeta de crédito como medio de pago. Como presidente del Ente de Turismo, te digo que uno de los grandes desafíos cuando un turista llega al país es, bueno, me tomo un taxi, no cambie plata en el aeropuerto. ¿Puedo pagar con tarjeta? Bueno, ahora vas a poder pagar con tarjeta o en efectivo. Vas a poder calificar el conductor, vas a poder calificar el servicio. Y la Secretaría de Transporte va a usar esa información para ver qué autos no están en condiciones o qué conductores no están conduciendo bien y de esa manera poder convocar tanto al taxi o al conductor para mejorar el servicio. Andy, la idea no es que te pongas colorado, pero indudablemente sos el rostro del emprendedorismo en la Argentina o la cara más conocida porque tuviste éxito a la hora de llevar tus proyectos adelante. Digamos que más éxitos que fracasos. Bueno, por suerte, más éxitos. Pero conocés lo que son los fracasos. Pero al éxito los llevan los fracasos. Me encantan esas fracasos. Emprender es saltar de fracaso en fracaso sin desmotivarse. Esa me gusta. ¿Sabés por qué te lo pregunto? Porque estás del otro lado del mostrador ahora. Sí. No te olvidás, ¿no? Para nada. Digo, porque hay un montón de gente que quiere lograr y a veces no es tan fácil obtener ayuda. Y te digo, mi gran cambio como funcionario, yo venía del mundo de la tecnología, de emprender en proyectos tecnológicos, mi gran descubrimiento fue la enorme oportunidad y la cuenta pendiente al mismo tiempo que tenemos, sobre todo en los barrios desfavorecidos. Gente que está en la, no sé, en la Villa 1114, en el Bajo Flores, que tiene un talento y que cuando vos le preguntas, ¿a quién le vendés esto? Te dicen, y solo en el barrio. Y yo les pregunto, ¿y por qué no lo vendés afuera del barrio? Y me dicen, y porque no sé cómo hacerlo. Entonces, gran parte del esfuerzo que estamos poniendo dentro de la dirección de emprendedores, que está dentro del ministerio, es ayudar a que los emprendedores puedan vender lo que venden fuera del barrio en el que viven. Ahora, no sé, está escuchando algún porteño o alguien de conurbano que entre a trabajar a la ciudad o alguien de las provincias que se mude a Buenos Aires para trabajar, quiero, no sé, poner una venta de tortas u otro tipo de servicios que quiera. ¿Cómo hace para pedir esta ayuda? ¿Qué decías? Bueno, dentro del sitio del gobierno de la ciudad, buenosaires.gov.ar, barra emprendedores, hay un montón de elementos que tienen que ver con la capacitación. Lo que nosotros vemos es que si vos querés hacer tortas, no te falta capital para hacer una torta. Lo que te falta son herramientas para poder vender esa torta, para saber cómo separar costos fijos de costos variables, para saber cómo contrato un empleado, cómo le pago. Bueno, lo que generamos dentro del gobierno de la ciudad es una batería de herramientas donde la más importante se llama Academia VA Emprende, que es una suerte de academia de formación emprendedora gratuita, más de 70.000 personas cursaron parte de estas herramientas de Academia VA Emprende, que es gratuito, repito, van a buenosaires.gov.ar barra emprendedores y ahí la van a encontrar, se dan de alta y pueden cursar distintos módulos que tiene que ver con cómo defino mi proyecto. Todo online, todo online. O sea, que el resto del país también puede entrar ahí. Mucha gente de todo el país y del exterior también. Claro, escuchá, es un datazo. Datazo, Academia VA Emprende, la buscan en Google, la van a encontrar, se dan de alta. También hay capacitación presencial. Más de 6.000 personas en el año 2016 tomaron parte de cursos presenciales. Y lo más lindo es combinar las dos cosas. Son estos 70.000 personas que cursaron online, más los 6.000 que pudieron ir a cursos presenciales. Lo que estamos todo el tiempo es buscando quiénes son las mejores personas para enseñarle a la gente a emprender y ponerlo eso al servicio de los emprendedores. Está lindo ver un ejemplo de alguien que no sabía nada y que de la nada pasa a tener una pequeña empresa. Y el valor de animarse, ¿no? Claro, claro. Y hay historias increíbles que te digo son conmovedoras. Bueno, algún día las venís a contar. Me encantaría. Que son inspiradoras. Me gusta esa palabra. Gracias, Andy. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia. Gracias por ver el video. Gracias.